En ese último día hábil, pues lastimosamente hemos reportado ocho pacientes positivos en el municipio. El último día hábil, el día viernes, ¿no? Hemos tenido un crecimiento que prácticamente, como mencionaba el director de salud, se mantenía en la meseta, pero lastimosamente el día viernes nos da el otro lado de la cara, la moneda, y nos muestra que hay ocho. Pero no tenemos que pensar solamente que son ocho enfermos en el pueblo. Estos ocho casos positivos que ustedes pueden ver en esa tabla nos hablan de que son ocho personas las que se han acercado o han sido detectadas en rastrillaje y han salido positivas al COVID-19. Y no nos habla de otra, y les aseguro que debe ser mayor cantidad que no se ha podido detectar todavía. Si bien tenemos 72 tubos, 78 tubos en el hospital, no se puede conseguir cargar todo. Entonces, se consigue cargar 20, 25 tubos, o 20 por acá y uno y 10 por allá. ¿Qué significa eso? Que el flujo de consumo de oxígeno en un paciente es de aproximadamente 5 tubos día. Entonces, 20 tubos no es nada. Si hay dos pacientes, peor. También quiero decirle que había dos hasta hace rato, pero a unos 30 minutos ingresó un paciente más. También grave y con alto flujo de oxígeno. El alcalde Elía Moreno Vargas, mediante la Dirección Municipal de Salud, ya ha hecho los contactos para la compra de una planta generadora de oxígeno. Se está en tratativa con el gobierno departamental que nos va a cooperar, una planta se va a comprar y en su momento también se lo va a convocar a los sectores sociales, a los distritos, porque tenemos que reformular un poco. También revisando el reporte epidemiológico de nuestro hospital municipal, vemos que esta curva, que era ascendente dentro de lo que es esta tercera ola de la pandemia, se ha convertido en una meseta. Estamos con los contagios constantes en una meseta y dentro de este análisis, el sector educación ha determinado el retorno a clases desde el día a lunes de la siguiente manera. En el área rural se ha determinado de que se retorne a clases en la modalidad semipresencial por la semana que viene. Dentro de lo que es el área urbana, se ha determinado de que esta semana el retorno a clases en las unidades educativas del área urbana sea en la modalidad a distancia. Ya tenemos la gran parte de las unidades educativas, especialmente del área concentrada, ya desinfectadas. Ya se ha hecho el tema de la fumigación correspondiente. Estamos coordinando todavía con las unidades educativas del sector del área rural, con algunas que todavía faltan. Seamos más responsables nosotros mismos. Seamos más responsables con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestra familia. Yo creo que la responsabilidad de cada uno es importante y es obligatoria. Sabemos que tenemos un horario para cuidarnos, sabemos que tenemos un horario para salir. Yo creo que nadie ha cometido el error de las anteriores gestiones de hacer una cuarentena rígida. Lastimosamente el 90, el 70% del país que se la pasan no lo toman en cuenta, no tienen conciencia. Yo creo que el boliviano se ha acostumbrado a esto, que haya alguien que está por atrás haciéndole cumplir las normas. Y es una realidad en la que tenemos que asumir y también se conocer. Yo pido por favor a las autoridades pertinentes, a las Fuerzas Armadas, a la policía en especial, colaboremos en este tema, que todos lo cumplan. Debemos mantener esta restricción a fin de seguir paliando esta pandemia que nos está azotando y que lamentablemente se está llevando vidas humanas. En referente a nosotros, como miembros de las Fuerzas Armadas, en mi calidad, voy a hacer conocer a mi comando la inquietud de la población. Pero yo también le digo aquí a la población, señores, la conciencia empieza desde uno mismo. Desde nosotros, crear conciencia y ver la magnitud y el riesgo que nosotros corremos al no cumplir todas estas normas de bioseguridad, al no cumplir todas estas restricciones. No es necesario que esté un marinero, un soldado, viendo si sale o no sale de su casa después de las 11 de la noche o si está en otro lugar consumiendo bebidas alcohólicas o si sigue paseando a altas horas de la noche. La conciencia empieza por uno mismo.